Bueno pues estamos aquí en la introducción a una nueva serie de video tutoriales que vamos a estar subiendo en el transcurso de estas semanas, vamos a empezar con algo que ya teníamos platicado desde hace rato que era un minijuego de una navecita, este es de la liga, de hecho esta en nuestro canal de facebook para los que quieran experimentar como se juega, consta de dos partes muy simples, la primera es una pantalla de inicio donde tenemos el título, una imagen, un splash, las instrucciones que nos dicen que nos desplazamos con la tecla A y D y pues el botón de iniciar, una vez que iniciamos entramos a la modalidad de juego que es el primer y único nivel que tiene este juego y con las teclas ahí nos desplazamos, con el click del mouse aventamos un misil y si este misil encuentra o colisiona con alguno de nuestros enemigos lo destruyen y nos ponen nuestro contador en la parte de arriba, aquí este tenemos nuestro contador, de hecho podemos estar lanzando de forma ilimitada misiles, el contador todavía no llega hasta un punto en el que te diga ganaste porque llegaste a matar 20 enemigos o algo por el estilo, son cosas que vamos a incluir pero por lo pronto les dejo el juego que ya esta en la red solamente les va a pedir que descarguen un plugin de unity y bueno pues todo lo hicimos desde nuestra interfase de unity, aquí pues tenemos dos escenas los scripts en geoscript y los assets los hicimos con light wave, de hecho este es el modelo de la nave, ya lo había mostrado en algún otro video pero aquí para que lo vean con más detalle lo hicimos con patches y lo texturizamos con nodos que es una forma en la cual les vamos a enseñar a crear los objetos y a texturizarlos de forma rápida para bakearlos y poderlos importar otros elementos como son el propio misil también lo modelamos por completo y lo texturizamos de una forma especial y el fondo que es una esfera recortada con una textura que se hizo con gradientes y con unas técnicas ahí para generar mapas rápidos nada más para generar el fondo y pues le pusimos un pivote en la parte central y lo estamos rotando para que nos de la sensación de que se esta desplazando la nave sobre un terreno pero bueno esa es una de las técnicas que utilizamos aquí tenemos nuestro nivel número uno y en el nivel número uno como pueden ver tenemos todos nuestros elementos, la navecita la podemos hacer mucho más detallada pero va a parecer muy muy pequeña pero todo el paso a paso lo vamos a estar mostrando en una serie como de 8 o 9 videos de 10 minutos cada vez más cada uno para que vayan viendo cómo es el proceso desde la construcción de los assets hasta poner todos los elementos en escena y generar ya nuestro nuestro juego bueno pues eso es todo